Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por RenoCar Autosale KMTG Continuamos amigos en esta transmisión especial. Nuestro invitado en esta parte del programa es Raimundo Santa Marta. Desde ayer nos está contando su historia. Sabemos lo vertiginoso del tiempo de la televisión nos permitió que la complementáramos. Quisiera que antes que continuara Raimundo ver este otro testimonio. He recibido muchas llamadas, muchos mensajes, he recibido muchas consideraciones, oraciones y de verdad que me siento esto muy animado. Pero quiero decirles algo que es muy importante y más allá de cualquier pensamiento comercial que mentes puedan tener porque para eso he trabajado, para eso he desarrollado y para eso me he dedicado en la vida de la investigación y desarrollo de medicamentos y de productos relacionados con la salud. Dentro de la situación que he vivido me he comunicado con muchísima gente relacionada en el tiempo en que me he podido haber infectado y cómo fue. Esto fue en Europa donde fui a presentar el Gluta 2 para que lo tuviesen los 27 países de la Unión Europea. Hoy en día está en trámite todo esto. Y he hablado con cada una de las personas que he hablado con cada una de las personas que tuve relación en ese viaje. Quiero decirles que hay 13 personas que han presentado la contaminación, la infección del COVID. Y hay algo muy común que a todos o está en todos la situación. El único grave he sido yo por el hecho de tener una predisposición clínica previa, unas condiciones previas de problemas inmunológicos, de problemas respiratorios. Entre ellos tiene mucho que ver que no tengo vasos, que es uno de los agentes que producen anticuerpos para para los virus y para las bacterias. Yo desgraciadamente no lo tengo. Mi sistema inmunológico es sumamente comprometido y como tal. Bien, amigos, parte del testimonio de Raimundo Santa Marta. La gente sigue escribiendo. Aquí dice yo lo tomo. María Azulay Barrios pregunta si está en Argentina. Ya me decía Raimundo fuera de cámara, que todavía no. Y él nos va a dar toda una explicación de por qué es considerado un coayudante, un complemento alimenticio diario y no considerado un medicamento. Toda esa explicación la tiene el propio Raimundo. Adelante. Fíjate Carlos, un punto importante que quería aclarar dentro de la explicación que diste. No es la merma de la absorción del glutatión, es la reducción a través de los años de la producción endógena del glutatión. A partir de los 20 años empezamos a reducir entre el 8 y el 12 por ciento cada decenio, cada 10 años, la producción endógena del glutatión. Y esta se relaciona a partir de los 40 años con la aparición de múltiples enfermedades, entre las cuales tienen que ver las tumorales, las endocrinas, las circulatorias relacionadas con los procesos de infartos, de estrombos. O sea, de todo este tipo de trombos y todo este tipo de cosas. Y también muy importante las enfermedades neurológicas. Por eso, en el caso de Gilberto Correa, que empezó a tomar el Lutado, que yo se lo llevé, por cierto, a Madrid en un viaje anterior, se empezó a ver una mejoría notable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo el glutatión? No aumentó la carga de dopamina cerebral, sino que sensibilizó las neuronas que estaban contaminadas y que estaban con excesos de metales pesados. Esto redujo, desintoxicó los metales pesados allí y empezó a sensibilizar. Posteriormente, la sociedad de Parkinson de Venezuela y otras también, pero hablando del caso de Venezuela, que es nuestro país y es a donde llega el programa básicamente, fuertemente. Esto empezaron a llamar y el presidente de la asociación pidió ayuda y colaboración con esto. Yo se la brindé un saludo a, por cierto, a Alejandro Alexander y él puede dar testimonio de todo esto. Muchas personas a través de la Fundaparca, que es la asociación de Parkinson, empezaron a comunicarse el beneficio que daba este producto y que no necesitaba prescripción por cuanto no es un medicamento. Es un agente detoxificante celular y por eso vemos, y han habido algunas críticas por ahí malsanas, donde dicen pero esto sirve para todo y lo que sirve para todo no sirve para nada. No, señores, el cuerpo es una masa multicelular compuesta por 50 a 100 trillones de células. Cada célula tiene aproximadamente 30 mil genes. Si un solo gen de esa célula está mal codificado, que lo traemos ancestralmente, ojo, no de papá y mamá, abuelo y abuela. No, no, no. Estamos hablando de cuatro millones de años. Estamos hablando de cuando se inició el proceso de conformación de la primera célula humana y de ahí ha venido la replicación celular durante la historia y es lo que somos. Por eso muchas veces hay gente que va al médico y el médico no consigue que en la historia clínica de ancestral ninguno de los familiares, ninguno de los parientes tiene una enfermedad como tal de la que está presentando este individuo, esta persona. Eso es lo que va mucho más atrás. Quiero decirles, amigo, que en cualquier momento, porque para las 8.30 minutos teníamos un compromiso con la vicegobernadora, en cualquier momento podría pasar que hagamos contacto con Talajasio, con la vicegobernadora. Pero eso no significa que termine nuestra conversación con Raimundo. En el caso de que se produzca en los próximos minutos el contacto con la vicegobernadora, que ha hecho un hueco en su agenda para atenderlo. Al finalizar esa conversación, Raimundo, continuamos contigo. Ahora bien, mucha gente nos está preguntando por el tema de los países en los que se puede pedir el Ruta Go. Y yo insisto en lo que dice Raimundo. Esto no es una entrevista de carácter comercial, pero si estamos descubriendo a través de un testimonial como el de Raimundo, o podemos descubrir también a través del testimonial de nuestro buen amigo Gilberto Correa o de nuestro buen amigo José Luis Rodríguez del Puma, que han sido ejemplos vivientes y valga la expresión viviente, ejemplos vivos de lo que ha hecho esta sustancia, de lo que ha hecho este producto en su salud y en sus vidas, Raimundo. Mira, ahí está el caso de mi buen amigo y hermano José Luis Rodríguez del Puma. Él se encontraba en una situación sumamente delicada. Su sistema orgánico, los pulmones, estaban actuando en rechazo de algún ataque desconocido. Por eso la enfermedad de él se llama fibrosis quística idiopática desconocida. Sin embargo, los pulmones, mediante un proceso de rechazo a algún elemento que lo estaba atacando, producía una cicatrización en los pulmones, lo que se llama la fibrosis. Esto mismo es lo que está produciendo actualmente el coronavirus y ahora vamos a hablar de eso. En el caso de José Luis, la fibrosis fue aumentando considerablemente y llegó un momento en que sus pulmones perdieron la capacidad expansiva y llegó a utilizar grandes cantidades de oxígeno con las consecuencias que esto tiene, el uso exagerado de oxígeno también. El caso es que cuando yo lo veo en Barranquilla cantando con el respirador y la bombona, yo conozco a José Luis hace treinta y tantos años, fui a su casa aquí en Miami y le dije esto, macho, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo es esto posible? Explícame un poco. Bueno, él me explicó la cuestión y tal. Le dije que estás tomando. Ya la historia es conocida, ya él la ha explicado mucho. Él inmediatamente empezó a tomar el gluta 2 en la fase experimental y así pudo él resistir las condiciones óptimas y excelentes para cuando llegó al proceso de trasplante. Posteriormente, posteriormente eso mucha gente no lo supo, pero José Luis se vio delicado, muy delicado. Te tengo que interrumpir, Raimundo. Esa historia continúa después de nuestra conversación con Janet Núñez, vicegobernadora del Estado de la Florida. Amigos, vamos a continuar conversando con Raimundo Santa Marta en pocos minutos, que me diga nuestra productora. Ya tenemos a la gobernadora y le agradezco mucho que haya hecho este espacio en su agenda para atenderlos. Vicegobernadora, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Buenos días. Claro que sí. Un placer estar contigo. No, el placer para nosotros. Y quiero reiterarle lo que le hemos dicho a nuestras autoridades, nuestro canal que tiene una audiencia mayoritariamente venezolana en el mundo entero, pero sobre todo en el sur de la Florida. Hemos querido ser el vehículo que acerque a nuestra comunidad, a nuestras autoridades, que estemos cada vez más cerca en el cumplimiento de lo que se pide. Lo primero que quiero que quisiera compartir con la audiencia de nuestro canal es en qué estatus nos encontramos en materia de estadísticas con el caso del coronavirus. Ayer el gobernador de Santi daba su actualización, pero me gustaría que usted nos ayudara un poco con eso a esta hora. Claro, cómo no. Como dije, un placer estar contigo y poder informar y actualizar a todos los que están escuchando. Como sabemos, esta situación ha estado cambiando no solo día tras día, pero a veces hora tras hora. Y lo que estamos viendo aquí en el estado de la Florida es que obviamente tenemos aumento de números. Hemos visto esos números aumentando día tras día. ¿Dónde estamos en este momento? En este momento tenemos más de 15,698 personas que tienen un resultado positivo. Pero dentro de ese grupo de personas que tienen un resultado positivo, en este momento tenemos 2,082 personas hospitalizadas y lamentablemente hemos tenido 323 personas que han fallecido. Y aunque esos números tal vez le dan a algunas personas inquietudes, preocupaciones, lo que quiero decirle es que aunque los números siguen aumentando día tras día, la brote más grande, como sabemos, está concentrada en el sur de la Florida, en particular en el condado Miami-Dade. Pero además de todos esos números que estamos hablando, lo que quiero decirle a las personas es que la gran mayoría de las personas que estamos viendo al nivel estatal, pero también a los niveles de los condados, son personas que han recibido un resultado positivo, pero la mayoría son menos de 65 años de edad. ¿Y por qué eso es importante? Porque sabemos que las personas de tercera edad son mucho más impactadas, sufren los síntomas más severos y obviamente están hospitalizados a un promedio mucho más alto y lamentablemente los fallecimientos también. Y por eso estamos reiterando, por favor, las personas de tercera edad, quédense en casa. Sabemos que hay mucha ansiedad en este momento, pero todos tenemos que operar, todos tenemos que unirnos para poder lidiar y para poder vencer este virus y volver a la vida normal que teníamos antes de esto. Vicegobernadora, hablaba usted de 15.698 casos, de los cuales 2.082 se encuentran hospitalizadas. ¿Podemos decir que hasta ahora no ha sido rebasada la capacidad de atención hospitalaria en el estado? Exactamente. Eso es algo que hemos estado monitoreando muy acerca, porque el problema que hemos visto en otros estados, en otros países, es que el sistema de salud llega un momento que está inundado y que no puede sobrellevar los casos que tiene. Eso no está ocurriendo aquí en el estado de la Florida. Estamos monitoreando no solo la capacidad de camas, la capacidad de camas de ICU, obviamente las más severas, y también lo que es el equipo, los ventiladores. Y en este momento no tenemos en ningún condado, y mucho menos a nivel estatal, una preocupación. La mayoría, la gran mayoría de los condados, tienen más de un 40% de capacidad de poder lidiar con casos adicionales. Eso, obviamente, lo vamos a seguir monitoreando muy acerca. Yo creo que eso es debido a la acción que tomó el gobernador de Sánchez en una manera muy rápida y muy eficaz para poder eliminar lo que eran los procedimientos en los hospitales no necesarios. ¿Y por qué eso fue importante? Porque sabemos que en cada cirugía, en cada procedimiento de cirugía que no es necesario, ¿qué pasa? Los doctores, las enfermeras, todo el equipo médico tiene que utilizar lo que es el equipo, el equipo de protección, que eso sabemos que hay una escasez a nivel nacional e internacional. Y es importante buscar la manera de conservar al equipo para proteger a aquellos que están trabajando. Y de verdad le quiero agradecer a todos los que están trabajando en el sector de salud, porque sabemos que se están no solo arriesgando sus vidas, pero también arriesgando sus seres queridos cuando llegan a la casa, la preocupación que deben de tener. Y de verdad que se los agradecemos. Sí, vicegobernadora, se me ocurre preguntarle ¿qué reporte tiene de servidores públicos? Me refiero a paramédicos, policías, bomberos que estén en situación difícil por contagio con coronavirus. ¿Qué reporte tiene el despacho del gobierno del Estado en ese sentido, si es que lo tiene? Lo que le puedo decir es que el centro de operación de emergencias a nivel estatal está en coordinación con todos los condados. Cada condado tiene su centro de operación funcionando, obviamente, y está coordinando con el Estado y nos está informando cuando ellos tienen preocupaciones de escasez, si los bomberos le hacen falta máscara, si a los enfermeros le hacen falta los guantes. Eso todo se está comunicando todos los días directamente con los condados y el Estado. Y obviamente a nivel estatal estamos tratando de adquirir todo lo que es el equipo necesario para proteger a esos servidores públicos que, como dije yo y usted también, se están arriesgando, están poniendo sus vidas cuando ellos llegan a una casa a ver qué es lo que está pasando, cuando están en el hospital. De verdad que no tenemos la manera de agradecerle todos los sacrificios que están haciendo en esta pandemia. No le quiero robar mucho tiempo, pero tengo que preguntarle, vicegobernador, amigo, estamos conversando con Janet Núñez, vicegobernadora del Estado, por los reportes que ha recibido del cumplimiento del decreto de cuarentena obligatoria en la entidad. ¿Qué reportes está recibiendo con relación al cumplimiento de este decreto? Lo que he escuchado es que la gran mayoría de los condados está diciendo que está en este momento, todo está funcionando muy bien. Siempre y cuando hay preocupaciones de las personas que están saliendo, yo sé que hay negocios que hemos dicho que sí, uno puede ir a comprar supermercados, si necesita comprar comida, si necesita ir a la farmacia, buscar sus medicinas. Pero lo que quiero volver a decir, y yo creo que hay personas que no han realizado que solo el hecho de que uno puede salir al supermercado, uno puede salir a la farmacia, no quiere decir que no deben hacer todos los días. Esto es en cuestión de una emergencia. Si está que no tienes comida, obviamente, puedes ir al supermercado, toma las precauciones, las medidas que le están diciendo la CDC, cúbrese la boca y la nariz con máscara. Pero yo creo que las personas están diciendo, bueno, hoy se me olvidó un galón de leche, déjame ir a buscar un galón de leche, o mañana voy a ir a buscar el pan. Pero no, por favor, no lo hagan así. Eso es en caso de emergencia. El propósito de esta medida es quedarse en casa, estamos más seguros en casa, y yo creo que especialmente, tenemos que volver a decirlo, las personas de tercera edad, tienen que tomar las medidas muy en serio y por favor protegerse, porque sabemos que eso es donde vemos lo más problemático con respecto a las hospitalizaciones y los fallecimientos. Tengo que preguntarle, en la ciudad de Miami Beach colocaron una ordenanza para darle carácter obligatorio al uso de las mascarillas. ¿Se ha contemplado en la gobernación del Estado hacer lo propio a nivel de todo el Estado de la Florida? ¿Ese tema ha estado sobre la mesa? No creo que estemos contemplando eso en este minuto, porque le voy a decir, hay muchos condados, hay muchas ciudades donde no tienen casos o muy poquitos casos. Entonces, si eso se hace a nivel estatal, imagínense la cantidad de mascarillas que van a ser necesarias, lo cual no sé si las personas van a poder adquirirla, porque, como dije, hay una escasez nacional e internacional, todo el mundo está tratando lo mismo, todo el mundo está tratando de buscar las máscaras, todo el mundo está tratando de buscar los guantes, y va a llegar un punto donde simplemente no hay suficiente para todos los residentes. Por eso es importante, quédense en la casa. Mira, yo misma no estoy yendo al supermercado, yo lo que hice fue ordené los mandados por el internet y me llegaron ayer, los entré, los limpié como dicen, hice todo lo necesario, no hay necesidad de salir, no hay necesidad de ir al supermercado todos los días para buscar algo que se le olvidó. Yo creo que eso es lo que yo veo, que las personas tienen que tomar más en serio. Bien. Vicegobernadora, tengo que decirle, nuestro canal, aunque se ve por televisión en el sur de la Florida, a través de las plataformas digitales, lo ven en todas partes, a través de Roku, Apple TV y de nuestras aplicaciones. Por eso quisiera que desde su despacho le enviara usted un mensaje a todos los que nos están viendo en este momento. Claro que sí. Bueno, de nuevo, le agradezco toda la oportunidad de poder conversar con usted esta mañana. Les pido, por favor, a todos los que estén mirando, a todos los que estén escuchando, toman las medidas en serie. Por favor, quédense en sus casas. Si van a salir, asegúranse de mantener el distanciamiento social. Eso es algo que los expertos nos han dicho. Es la mejor manera de asegurar que no seguimos contaminando, infectando a otras personas. Tenemos que tomar estas medidas. Yo sé que son difíciles. Yo sé que las personas están ansiosas, pero tengo toda la confianza que juntos vamos a poder vencer. Juntos vamos a poder volver a la vida que teníamos antes, la vida normal. Y de verdad, especialmente durante esta época de Pascua Florida, les quiero decir que estoy orando, estoy rezando para que esto, de nuevo, juntos vamos a poder vencer. Y todos los que están impactados, estoy orando por ello. Amén. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle en nombre de nuestro canal y de nuestra audiencia que usted haya hecho un espacio en su agenda para atendernos y decirle que estas pantallas y estos micrófonos están a la orden de las autoridades para difundir los mensajes de orientación que sean necesarios. Un gran abrazo y muchas gracias, vicegobernadora. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, amigos. Janet Núñez, vicegobernadora del Estado de la Florida, conversando con nosotros, con ustedes, aquí en EBTV Contigo. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con Raimundo Santa Marta, su testimonio y todo lo que ha implicado su recuperación aquí en EBTV Contigo.